¡Hay gente en la playa! ¡Hay gente en la playa! ¡Y si no! ¡También se casa gente y se hacen reportajes chulos! ¡Salen todas las fotos heridas para latarlo por culo! ¡Eso no eh! Hay un chiquillo en un hoyo escarbando sin parar Siempre en la arena, en sacaban y comiendo tierra Mueve el muchacho te lo juro Más arena que enterrar que el de rebosas Si ponen la toalla cerca, el niño en uno parar, acaba un túnel y empieza otro. Desde mi torre hasta el mar, en un minuto, que hace unos pocos. No veas tu laquería, tan solo con una pala. Este barco es títler y termina el metro en una mañana. Si me está ahogando, si en la playa no hay tuyo. Hay lo mismo que es Felipe es de Portón. ¿Lo saben o no? No. Nada. Nada. No. Nada.